Hola yo soy 82811 y este es un video tutorial de como descargar el video convertido, más bien un convertido para FLB, lo primero que vamos a hacer es irnos a este link de aca, lo vamos a copiar, vamos a nuestro navegador, lo pegamos y le damos navegar. Cuando estamos aca le damos en Free User y esperamos los 32 segundos para descargar. Una vez ya transcurrido el tiempo de espera le damos en Download y le damos en Guardar y lo guardamos donde queramos. Una vez ya descargado nos va a salir este archivo RAF que le vamos a dar con botón derecho y extraer aca, cuando lo extraigan preferentemente extraigan una carpeta que ustedes hayan hecho en el escritorio. Cuando los traigan les va a salir este y este y uno que va a decir y este. Lo primero que van a hacer es abrir este, no este. Le dan doble clic y les va a salir este cuadro. Y van a copiar todo esto que es la contraseña, el Keygen. Lo van a pegar y le van a dar en OK. Y se esperan mientras carga. Ya cargado les va a aparecer este cuadro. Y para importar videos lo van a dar aca. Y eligen el video que quieran. Suponiendo este, vamos a abrir. Y aqui nos va a aparecer en que formato lo queremos. Hay muchos. Hay muchos poniendo estos. Para. Diferentes reproductores. Xbox. El Iphone. Pero suponiendo este es para subirlos a Youtube. La mitad de todos son estos. Para subirlos a Youtube. Suponiendo este. Y le dan aca. Y ya se los convierte. Bueno esto fue un video hecho por Itach2811. Espero que les haya servido y adios.